A todos los compañeros aquí les voy a cantar Esta grande controversia que no he podido aclarar Se trata de un acordeón que Chuy le iba a regalar A su hermanito del alma pero ya se echó pa' atrás Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, no él lo ha podido agarrar Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, base ya se echó pa' atrás Se salen por la tangente pa' no hablar del acordeón Te paga el doctor Chiringa, doctor de la Capazón Capó a los hermano Nava y sigue Cota Guillón A Javier Teresco y Malta colgadera prometido Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, no él lo ha podido agarrar Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, base ya se echó pa' atrás Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, no él lo ha podido agarrar Y el acordeón a Pá, y el acordeón a Pá Y el acordeón a Pá, no él lo ha podido agarrar